Elementos de petróleos mexicanos detectaron una toma clandestina de combustible en el kilómetro 40 del periférico, a la altura de la calle 53 de la colonia El Porvenir. Tras el hallazgo, alrededor de la una de la tarde del viernes se montó un fuerte operativo policíaco en el que participaron el Ejército Mexicano, la Policía Federal, Seguridad Física de Pemex y la SCP, quienes acordonaron el área. De acuerdo a datos recabados, la toma clandestina se detectó cuando trabajadores de Pemex realizaban trabajos de mantenimiento programados en la zona y al detectar una manguera dieron aviso a las autoridades. Este operativo generó caos vehicular en la zona. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.